Muy bien, muchísimas gracias. Volveremos contigo en un momento y esta es la maratón del emprendimiento Negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Confama, el CIPA Business School y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Nuestro primer invitado de hoy es Luis Carlos Farodi, él es gerente de Emprendimiento Digital. Emprendimiento Digital tiene como misión proveer entrenamientos de alto rendimiento en el manejo estratégico, técnico y táctico en herramientas tecnológicas y emocionales para los negocios. Entonces yo quiero empezar con Luis, preguntándole por qué es importante tener un buen proceso de negocios y no basarse solo en el prospecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, si de pronto has manejado algún tipo de plataforma, Facebook, Google, Instagram, no sé cuál la has manejado tú y si de pronto has tenido la oportunidad de hacer algún tipo de pauta paga, básicamente estas tecnologías nos garantizan en gran medida un flujo de interesados, ¿cierto? Tú por ejemplo si configuras, digamos, la plataforma de Google, la plataforma de Instagram y las envías hacia tu teléfono o hacia tu sitio web, básicamente la conversión de ese interesado casi que está garantizada, porque si la persona no te pregunta, si la persona no te contacta, básicamente que ellos no pueden cobrar su dinero. Entonces ellos básicamente que te garantizan que el prospecto va a llegar. Pero después de esa conversión, después de esa acción específica que el consumidor hace, viene lo más complejo que es el proceso de negocio. ¿Cómo voy yo a cerrar la venta una vez ese cliente me mostró interés en mi producto o mi servicio? Y todos creemos que es que todos los productos son susceptibles de venderse por internet y todos tienen un proceso de negocio diferente. Nadie te va a pagar, por ejemplo, una casa por internet si no la ha ido a ver. Nadie te va, por ejemplo, a pagar un vehículo sin saber cómo funciona, sin probarle el motor, sin saber cómo están las puertas. Entonces el proceso de negocio es importantísimo dependiendo del tipo de producto del cual tú estés vendiendo. Entonces el proceso de negocio puede ser automático, si es que te hacen la compra directamente en la página, o puede ser un proceso de compra manual, que es cuando tú tienes que llamar al cliente y cerrar finalmente el proceso. Por eso es importantísimo el proceso de negocio, dependiendo del tipo de producto o servicio que estés comercializando. Bueno, me parece excelente eso porque son tips muy apropiados para quienes comercializan en esta nueva ola por internet. Bueno, dice usted que un emprendedor debe sacrificarse a corto plazo buscando un largo plazo prometedor. Háblenos más de este aspecto. Bueno, sí, uno de los errores principales que nos encontramos allá en el centro de formación es que los clientes quieren llegar el primer día, invertir 50, 100 mil pesos y a la próxima semana estar llenos de clientes y las ventas millonarias. Esto ha sido parte de la cultura con la que se inició el mercado por internet, donde mucha gente prometía resultados maravillosos con poco esfuerzo. El cuento es muy diferente, es totalmente diferente. Aquí igual tenemos que esforzarnos, así trabajas desde tu casa, tienes que ser muy disciplinado con el tiempo, así trabajas desde tu casa, tienes que ser muy disciplinado con la inversión. Hay que ir cambiando el chip que la red social es gratis, hay que ir cambiando el chip que Instagram es gratis. Siempre hay que invertir, siempre hay que invertir. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero y hay que invertir creatividad. Esos tres elementos son de verdad que cruciales para tener éxito, sobre todo en el tema de las ventas por internet. Claro, y lo que decías, la disciplina sobre todo. Bueno, ¿quién me dice a qué cámara va a hablar Luis para que nos cuente por qué hacer negocios contigo? Bueno, nosotros somos un centro de formación que está dedicado a proveer entrenamientos de alto rendimiento en el manejo técnico, táctico y estratégico en herramientas tecnológicas para negocios. El mercado digital es el matrimonio de los tres. Tú puedes conocer muy bien la parte técnica de la herramienta, pero si no tienes una buena planeación, no te va a funcionar. O puedes tener una buena planeación, pero si no sabes el manejo técnico de la herramienta, tampoco te va a funcionar. Y una vez tengas montado ya tu estrategia en la parte técnica, en la plataforma, hay que saber la parte táctica, ¿cierto? Que son todos los elementos que te bota una plataforma de recado digital, como por ejemplo ajustar un costo por clic, que son unas impresiones, que es una posición. Todo ese tipo de indicadores hay que entenderlos muy bien para que puedas jugar los tres elementos. De la parte estratégica, de la parte técnica y de la parte táctica. ¿Ok? Bueno, eso está muy bien. Ahora te invito a que le hagas una pregunta a nuestro experto hoy en productividad. Bueno, yo le haría una pregunta a Aristides. ¿Qué tips o qué consejos me darías, por ejemplo, para manejar mejor el tiempo? Que a veces siento que yo me meto en una tarea que digo, voy a hacer esto ahora, y se me abren tres ventanas de un momento a otro, el celular me entra un mensaje, y lo que iba a hacer en una hora resulta que me terminó gastándome dos horas, dos horas y media. Luis Carlos, mire, eso nos pasa a muchos, ¿no? En el afán de querer hacer y de querer abarcar. Y tú creo que tienes la respuesta ahí. La multitarea está demostrado que funciona en muy pocas ocasiones. Entonces, el foco, la concentración y los splits. O sea, no hagas maratones en una tarea específica. Trabaja en segmentos y ten lo que yo he llamado los inductores de la felicidad. ¿Qué es eso? Trabaja 40 minutos en un proyecto concentrado, enfocado y desconecta 10 minutos. Ojalá para recargar energía. Llama a un amigo, sonríe, medita, lee algo nutritivo para la mente, pero no estés enfocado todo un día en el mismo proyecto porque el cerebro no se conecta de esa manera. Entonces, splits, desconexión y no multitarea.